Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Berta, me escuché, va diciendo que esto llegó a 31.000 estudiantes en 6 ediciones a lo largo de 7 años. Un balance, ¿cómo ves que esto haya servido a los jóvenes también para poder integrarse a la sociedad a través de la música? Seguramente estos jóvenes no van a ser músicos, pero ¿cuál es el beneficio que les aporta para que ellos como personas integrales puedan luego ser útiles a la sociedad? Siempre hablo con los chicos de que en el escenario no hay copiata imposible, no hay amigo posible que te pueda dar una mano. Lo que vos no estudiaste en tu casa, lo que vos no preparaste, se va a notar en el escenario. Y así también se nota en la vida. Yo creo que cada día que nosotros vivimos es una oportunidad de prepararnos para ese futuro que a veces nos parece lejano, pero que en realidad se concluye cada día. Yo creo que a través de la música y a través del deporte uno puede hablar mucho de lo que la disciplina puede hacer en nosotros. Y ese es quizás uno de los mensajes que nos queremos dejarles a la gente, ¿no? La oportunidad inmensa que representa cada día para preparar ese futuro que no está tan lejos en realidad, sino que se concluye día a día. Gracias. 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 Gracias.